Los votantes de Podemos comienzan a estar cansados de los continuos fracasos electorales que está cosechando el partido liderado por Pablo Iglesias. Este domingo, Podemos vivió uno de sus fracasos electorales más sonados al perder toda su representación en Galicia, el partido morado llegaba a las elecciones autonómicas gallegas con 14 escaños, y el resultado para Podemos fue fatal, perdió todos sus diputados al dejar de contar con la confianza de sus votantes. Tras este batacazo electoral de Podemos, Pablo Iglesias se ha limitado a reconoce que han cometido errores. En ningún momento ha valorado la posibilidad de dimitir, de dejar el liderazgo del partido en manos de alguien que pueda aportar algo nuevo a la formación de extrema izquierda. En definitiva, en evitar que su formación siga perdiendo votos en toda elección en la que se presenta, ante la negativa de Pablo Iglesias a presentar su dimisión, numerosos usuarios en Twitter le han recordado que un buen líder dimite, pidiendo su cabeza por el desastroso, resultado que confirma que Podemos es una formación que va cuesta abajo, sin frenos, dirección a un pozo del que con casi toda seguridad no pueda salir. ¡Suscríbete al canal!